No sé qué esperas de mí, yo solo quiero hablar tu música y amor No es tan difícil de ver, porque mi vida está tu voz No sé qué esperas de mí, yo solo quiero hablar tu música y amor No sé qué esperas de mí, yo solo quiero hablar tu música y amor No sé qué esperas de mí, yo solo quiero hablar tu música y amor No sé qué esperas de mí, yo solo quiero hablar tu música y amor No sé qué esperas de mí, yo solo quiero hablar tu música y amor ¡Vamos! ¡Vamos!